Hola que tal, como están? Un saludo a todos, su servidor José Guadalupe Ruiz de Cuchillos Artesanales Ruiz en esta ocasión les voy a compartir otro pedido más de esta temporada, es para una clienta local muchas gracias por apoyar mi trabajo con su compra, es un regalo de ella para su marido y se trata de un set para asado, uno de mis sets para asado, ya saben muchos de ustedes el set completo son 5 piezas, que viene siendo cuchillo de chef, su trinche, achuela y lo que viene siendo una hachaera Victorinox y la funda de rollo, estas son 3 piezas cuchillo para chef con temple diferencial en acero de carbón O1, acero nuevo y de origen estadounidense y su trinche forjado 100% a mano por su servidor, vean que bonito, doble torsionado el encabe de ambos es multi piezas, los dos van en asta natural de ciervo rojo, grave exhibición llevan tapa frontal y trasera en latón, llevan separadores en lo que viene siendo color negro y amarillo y una rodaja de madera de cocobolo, el cuchillo lleva grabado a mano con buril por su servidor, las iniciales de su propietario, que lo disfrute mucho camarada muchas gracias por su apoyo a mi trabajo y les comparto la funda para que la vean es como todas mis fundas de rollo, lleva su compartimento para los utensilios que ustedes me hagan el favor de pedir, y en este caso esta va pues con el asa personalizada lleva las iniciales de su propietario, pues la mayoría de ustedes ya saben como funciona se pone en las piezas aquí adentro, esta tapa se dobla para que la pieza no vaya a salir y una vez que esta doblado, pues simple y sencillamente enrollamos, ya que este enrollado, pues con estas presillas se sujetan las dos correas y pues listo, ya tenemos ahí nuestra funda de rollo para llevar lo que viene siendo nuestro set para asado a donde queramos llevarlo y les quiero comentar nuevamente, échense una vuelta, visiten mi página web www.cuchillosartesanaleruiz.com.mx está como todas las páginas, tiene su sección de inicio, tiene algo acerca de mi porque empecé a hacer cuchillos, como yo veo los cuchillos, lo que representan para mi los cuchillos tienen una sección de piezas disponibles, hay dos o tres piezas disponibles dos tienen 10% de descuento, la otra tiene 5% de descuento tengo cachuchas también ahí, por si alguna persona desea la cachucha oficial de cuchillos artesanales Ruiz pues ahí la puedo adquirir, aparte de eso tengo un blog ahorita hay dos artículos publicados ahí, uno, por qué comprar un buen cuchillo no, no más hecho por mí, de quien lo quieran comprar, pero por qué comprar un buen cuchillo la razón de ser de un buen acero y si quieren que yo se los haga, pues con mucho gusto yo se los hago y la otra es también, si debo de tener un buen machete o no ahí les platico un poquito de si deben de tenerlo o no deben de tenerlo y hay una sección aparte también de galería donde pueden ver pues infinidad de piezas que algunos de ustedes de Instagram o de Facebook ya las han visto ahí en los álbumes y aparte también hay un link para lo que viene siendo todos mis videos de YouTube ahí los pueden ver, ahí me pueden contactar vía WhatsApp ahí está pues una ventanita de WhatsApp para que me hagan contacto directo si desean alguna pieza, si les interesa alguna de las que está ahí ya sea en galería o disponibles y también hay una sección de testimoniales para las personas que ya me han hecho el favor de comprar piezas que se han sentido a gusto con lo que les he entregado con el trato, el diseño de sus piezas cuando se ocupa hacer diseño los acabados, la calidad de los aceros pues les agradezco mucho que me den su testimonio los invito por favor a que la visiten necesito de empezar a generar tráfico ahí en esa página para que empiece a ser más visible en los navegadores y bueno, un saludo a todos ustedes aquí sigo trabajando los pedidos que ustedes más en el favor de pedir y les voy a continuar mostrando más pedidos en estos días un saludo a todos y que estén bien